Música Que haya cumplido mi comadrita 100 años de vida Y que Diosito me la deje muchos años Siempre me le de Salud Y me la deje Mucho mas Y que mi respeto es para ella Y las apresa a toda su familia Y para Para mi familia que esta en Houston Y mis hermanas que estan en Dallas Mi hermana María que esta en el toque Y para mi hermana Mireia Perlita que esta en la feria Texas Que las quiero mucho que Diosito me las bendiga Donde quiera que ella se encuentre Pues bueno ahí quedan Las palabras de aquí de la señora Pues bueno nosotros nos retiramos Con estas bonitas palabras Con la señora Pues bueno cumpliendo Aquí en su festejo de 100 años Bueno pues ya ahorita ya nos vamos Y con esto nos despedimos Saluditos a toda la gente De Houston De Matamoros De Tampico De Reynoso Saluditos a toda la gente de allá Y ya re porque nos alcanzan Bueno me beso Bueno Cuantos nietos tiene Tengo ocho Ocho nietos Nueve Órale mire mamá Que bonito Bueno y sus nietos estan de aquel lado Si todos de allá Órale mire que bueno Pues bueno hay que darme Esas bonitas palabras de su abuela A ver Ahí va a seguir mandando saludos Si quiero un saludo Un saludo muy especial A mi nieta Melisa Y mi nieto Alexis Yócal A Ailín Martitos Y Dabia Y pues Me faltaba nada más Pero yo me acuerdo Bueno pues aquí quedaron las palabras Bueno Carlitos Carlitos Bueno pues vamos a seguir preguntando Mandar un saludo Y aquí les quedamos con esta bonita imagen De la señora de cien años Bueno ahorita seguimos trabajando más A preguntar Los saludos Y a re porque nos alcanzan Bueno pues aquí vamos a dejarle en el micrófono Unas palabras que le quiere decir a su suegra Si con mucho gusto joven Quiero decirle a mi suegra Que estamos muy agradecidos Porque nosotros yo y mi esposa venimos de muy lejos Pero ella quería venir A visitarla hoy en su cumpleaños En sus cien años de vida Y estamos muy agradecidos Con mis cuñados Mis cuñadas y mi cuñado Y estamos bien agradecidos Sobre todo por la gente que vino A acompañarnos Por el mariachi Por el grupo Y por ustedes Por ustedes amigos que vinieron a A entrevistarnos Y estamos muy agradecidos con todos Y esperamos Y espero Que mi suegra Pues de perdido cumple otros años Unos 30 años Unos 30 años más Y este Y muchas gracias joven Le agradezco bastante Esta entrevista que me hace Gracias Bueno pues ahí quedan las bonitas palabras De la señora Que le están diciendo aquí Pues bueno Vamos a seguir preguntando A las demás familias Que manden saludos A sus tías A su hermana Vamos a mandar saluditos Por aquí Bueno pues ahorita seguimos Grabando Y arre porque nos alcanza ¡Muchas las tardes! . Ya no Lo paré Lo paré Es decir